Buenas tardes a todos los que nos sintonizan en Iglesia Vida. Querida Iglesia, les mandamos un gran saludo, un saludo fraternal. Estamos orando por todos ustedes, el grupo de liderazgo, mi esposa y yo. Y es una bendición poder darles la bienvenida a Iglesia Vida, nuestra reunión virtual. Estamos todos conectados. Por favor, participen. Cuando hay algo del mensaje que toca tu corazón, puedes compartir, puedes decir un fuerte amén escribiéndolo o puedes también compartir de qué manera impacta tu corazón o de dónde nos estás escuchando. Les damos una cordial bienvenida a todos y pueden compartir este mensaje con otras personas. Hoy tenemos un tema muy importante para nuestras vidas en base a la situación de la pandemia mundial que estamos viviendo como sociedad. Y esto está en cada país del mundo, tristemente. los Estados Unidos es el país número uno en el mundo de casos de coronavirus y tristemente el peor país en el número de muertos que están habiendo. Así que continuemos practicando el distanciamiento social, lavar las manos. Si tienes una máscara, cuando vas a comprar, hazlo, protégete. Hagamos todo lo que depende de nosotros. Pero hoy vamos a ver ocho principios, ocho consejos prácticos. Va a ser un mensaje muy práctico. Ocho consejos prácticos de cómo podemos proteger nuestro corazón de la depresión que muchos tristemente están viviendo en estos momentos. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos tiene que decir de algunos consejos importantes cuando sufrimos momentos difíciles, momentos de trauma. Así que vamos a orar primero que nada. Pedirle a Dios su sabiduría, su guianza y que su Espíritu Santo, su presencia, toque nuestros corazones y abra las escrituras para nosotros. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por la vida de todos los que están conectados en este momento. Gracias por la vida de nuestra iglesia. Gracias por cada iglesia que en el mundo entero está proclamando tu palabra, Señor, con pureza de motivos, Señor, y con sinceridad. Pedimos que tu palabra avance en el mundo entero, Señor, y que mucha gente que no te conoce venga a conocer cuán grande, cuán maravilloso es el poder, la gracia, la protección, la seguridad, el consuelo que se encuentran en los brazos tuyos, Señor, y a través de nuestro Señor Jesucristo la salvación disponible a todo aquel que cree. Habla nuestro corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ver principios que nos ayudan a proteger nuestro corazón de la depresión. Es importante que en estos momentos difíciles protejamos nuestro corazón de la depresión durante la pandemia. Algunos de ustedes han escuchado de las cinco etapas del duelo. El duelo es cuando perdemos a una persona que amamos, cuando pasamos una situación difícil en nuestras vidas y hay un momento, un sentido de pérdida, un sentido de dolor. Y podríamos decir que la mayoría de nosotros estamos como atontados, como diríamos en mi país. Estamos sorprendidos o en shock. Cada vez que avanzan las semanas y los meses nos damos cuenta que esto se pone más serio y que es más serio de lo que quizá nos imaginábamos o pensábamos. Y en estas etapas del duelo, la primera es la negación. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos gente que decía, no, esto no es, esto es puro cuento, esto es un hoax, es algo que están inventando. No es para tanto, es como cualquier gripa, no pasa nada. Y de repente va avanzando más. Empezamos a ver que en nuestra ciudad hay casos, que empieza a fallecer tristemente personas. Y es una etapa como de negación, de no poder creer lo que está pasando. Una etapa de shock. Hubo una psiquiatra que estuvo haciendo esta observación, hizo su PhD y sus estudios en esta etapa del sufrimiento y del duelo. Y después de cinco etapas ella aumentó dos más. Pero dicen que al inicio, en esa etapa de negación, hay un shock y te sientes como paralizado, como adormecido en tus emociones. Luego hay una etapa de enojo. Y tenemos que tener cuidado con esto porque generalmente cuando se acaba el trabajo, la fuente del trabajo, cuando hay situaciones en la casa donde estamos de repente todo el día juntos, apretados, los hijos no van a la escuela, hay una etapa que podemos volcar ese enojo, esa frustración injustamente con nuestra familia, lo cual no es correcto hacer. Y luego hay una etapa después de la negación, hay una etapa de depresión, una etapa de como perder los ánimos, de desanimarse, de entristecerse, de perderle el gusto a la vida. Y finalmente la última etapa es la etapa de aceptación, donde nos resignamos y aceptamos que estamos viviendo una realidad difícil. Entonces, ¿cómo podemos proteger nuestro corazón? Porque algunos ahorita mismo están enfrentando desánimo o están iniciando. Quizá Dios permite que tú escuches este mensaje porque estás comenzando a pasar una etapa de tristeza y en tu hogar o con tu familia es una etapa de desánimo. El desánimo significa una falta de ánimo. El ánimo es la energía, la fuerza para vivir. Sientes que estás perdiendo quizá la fuerza para vivir. La depresión es una tristeza, un decaimiento anímico y pérdida a veces de interés por el gozo de la vida, por las cosas que antes nos emocionábamos. Es triste que hay personas que trabajaron toda su vida para levantar un negocio, un pequeño negocio, o sea, salir adelante ofreciendo sus servicios de alguna manera, limpieza, construcción y de repente se encuentran que no pueden trabajar, que no hay dinero como antes lo había y entra un momento de decaimiento anímico, de depresión. Bueno, el primer consejo que puedo darte, no hay nada mejor cuando uno se encuentra a punto de estar en una etapa de depresión, que el mejor antídoto para la depresión, el primer consejo que puedo darte para proteger tu corazón es que cuentes tus bendiciones cada día. Tienes que ser bien intencional en ver cuáles son las cosas con las que puedes estar agradecido con Dios que Él ha dado a tu vida. La palabra de Dios nos dice en primera de Tessalonicenses 5.16 que estemos gozosos, que haya alegría en nuestro corazón y el gozo de Dios es diferente a la alegría que depende de las circunstancias. El gozo de Dios es que Dios nos da su paz con su presencia en nuestras vidas, nos ayuda a poder tener contentamiento a pesar de las situaciones adversas que podamos estar enfrentando. En primera de Tessalonicenses 5.17, después de decirnos que estemos siempre alegres, nos dice que oremos constantemente, que oremos con perseverancia, que oremos sin cesar. Y el verso 18 nos dice, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón agradecido con Él, que contemos nuestras bendiciones. Y eso no es natural. La mayoría de la gente piensa, es más crítica que agradecida. Es más fácil que una persona se queje, se haga la víctima, piense cómo le ha ido mal en la vida, que las cosas no le han salido bien como quisiera. Y las personas que verdaderamente son agradecidas son la minoría de las personas. Pero Dios nos dice que la voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para nuestras vidas, es que seamos agradecidos. Porque eso trae bendiciones a nuestras vidas. Han hecho muchos estudios psicológicos que la gente que es agradecida es la gente que tiende a sentirse más feliz y disfrutar la vida. ¿Cuántos de ustedes no quieren disfrutar la vida? Todos queremos disfrutar la vida. Entonces tenemos que dejar de enfocarnos y poner nuestra atención en las cosas que nos faltan, en las cosas dolorosas de nuestro pasado. Y tenemos que empezar a ser agradecidos. Es importante tener perspectiva. La perspectiva es la visión que tienes de un objeto en comparación con otros. Por ejemplo, en el dibujo de perspectivas puedes ver un dibujo tridimensional. Puedes ver qué lugar ocupa en el espacio. Y de la misma manera nosotros podemos darnos cuenta que cuando vemos que estamos vivos, que podemos respirar, que tenemos tantas bendiciones de Dios, nos damos cuenta que somos muy bendecidos, que somos afortunados. Se circulaba una historia en las redes sociales esta semana de un anciano en Italia que pegó muy duro el coronavirus. Y este anciano decía de que, bueno, fue al doctor porque no podía respirar, le pusieron oxígeno. Y después de estar bajo el oxígeno, un día y gracias a Dios comenzó a responder. Los doctores le pasaron la cuenta que eran 500 euros por haber tenido ese oxígeno. Y aquel hombre anciano comenzó a llorar a lágrimas, comenzó a tener un momento de sensibilidad. Y los doctores le preguntaron, ¿por qué llora? ¿Acaso necesita usted ayuda financiera para pagar los 500 euros? Y aquel anciano dijo, no, lloro porque me pongo a pensar qué tan bueno ha sido Dios en mi vida, que me ha permitido respirar todos los días de mi vida y me doy cuenta cuánto le debo yo a Dios. Tremendo. Cuando nos ponemos a pensar en esta historia, nos damos cuenta que podemos decir, estoy vivo aún. Siempre será mejor existir y sufrir, a pesar de los sufrimientos, tener la oportunidad de estar vivos para conocer a Dios, para amar a Dios, para que nuestra vida haga un impacto en la vida de los demás. Siempre será mejor existir y sufrir que nunca haber existido. Damos gracias a Dios por eso. Estoy vivo, soy privilegiado, tengo comida, tengo un techo. Cuando te comparas con otras personas que sufren, nuestro corazón se mueve por el dolor y quisiéramos hacer más para ayudar y todos debemos poder hacer algo a medida de nuestras posibilidades para ayudar a otros. Pero la realidad es de que nos comparamos con otros, con gente que está en una silla de ruedas, que está cuadripléjica y aún a ellos, la fortaleza del Señor, de aquellos que le han buscado en esa situación, ha hecho toda la diferencia. Y vemos testimonios como el de Johnny Erickson Estrada, que tiene un testimonio de cómo quedó paralítica desde los 18 años de edad, pintando con la boca porque no podía mover su cuerpo. Y cómo Dios, en medio de esa agonía, de ese llanto, de ese sufrimiento, usó su vida de una manera poderosa. Y como ella hay personas que han conocido a Cristo y que en los momentos más oscuros de la vida han encontrado bendiciones de Dios, nos damos cuenta cuando somos agradecidos que no somos los únicos que sufrimos, ni tampoco somos los peores. Pensamos que quizá la situación que vivimos, aunque sea dolorosa, pudo haber sido peor. Entonces podemos decir gracias Dios por tus bendiciones, gracias porque como todos los días, gracias porque tengo un techo sobre mí, gracias Señor porque me has dado vida. Y si tú conoces a Jesús como tu Salvador, tenemos que levantarnos y sacudirnos de esa depresión que se nos quiere pegar y decir, Señor gracias porque te he conocido a ti. Y si te he conocido a ti, tengo todo. Señor, que me falte todo menos tú en mi vida. Y si no tienes a Cristo, entrégale tu corazón porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Ese es el mensaje de salvación que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó, que Él murió por tus pecados, que Él puede perdonarte, que Él te ama. La Biblia dice que todo el que clame al nombre del Señor será salvo. Entonces hay que tener gratitud. El segundo consejo que quiero darte es que el primero que nada es, el primer consejo es que tengas gratitud. Eso deja a un lado la depresión. Pero hay otro consejo que tiene que ver con el cuerpo que Dios nos ha dado. Dios nos hizo seres químicos por dentro. Tenemos por dentro hormonas, tenemos un cuerpo que necesita ejercitarse, que necesita alimentarse bien. El segundo consejo es haz ejercicio. Eso para algunos va a decir, no, pero es que estoy aquí en mi casa, no tengo a dónde ir. Algunos de ustedes les encanta el ejercicio y están encerrados, no pueden ir a caminar, ir al gimnasio o andar en bicicleta. No sé cuál sea tu deporte favorito, jugar fútbol o jugar básquetbol. Pero dices, bueno, ahora no puedo hacer el ejercicio que hacía antes. Pero quizá algunos de ustedes están acostumbrados a no hacer ejercicio. Haz ejercicio aunque no tengas ganas. También cuida tu cuerpo. La Biblia nos dice que aquellos que estamos en Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A veces comemos de más y hay un chiste por ahí que dicen que el mío no parece templo, parece catedral, dicen. Pero la realidad es de que Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra alimentación. De hecho, algo muy triste que estamos viendo es que la gente que está muriendo con el coronavirus generalmente son personas con predisposición de enfermedades, con un sistema inmunológico débil y muchos de ellos han enfrentado problemas con diabetes y a veces es genético, pero muchas veces es por mala alimentación, por no cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué digo hacer ejercicio aunque no tengas ganas? Porque si te quedas en la cama sentado, con tristeza, dices, bueno, pues estoy bien, voy a ver Netflix, voy a ver la televisión todo el día, aquí estoy tirado, no tengo muchas ganas de hacer nada. Nos atrofiamos. Dios no nos hizo para estar encerrados. Dios nos hizo para salir a cazar animales, para salir a cultivar el campo, para salir a preparar los animales para arar la tierra, salir a recoger las verduras y las frutas. Dios nos hizo para movernos, no para estar encerrados. Y puedes decir, no, pero es que pastor, yo no sirvo para el ejercicio. Bueno, aunque creas que no sirvas para el ejercicio, trata de hacer algo en tu casa. Muévete, sube y baja escaleras si tienes escaleras en tu vecindario o en tu casa. Sal a caminar guardando tu distanciamiento social. Haz abdominales, lagartijas, en inglés dicen push-ups, ¿verdad? Y dices, no, pero es que no, no aguanto, pastor, yo no puedo hacer. Bueno, aunque sea, ponte en una mesa y haz los ejercicios que puedas hacer, aunque sea, estírate, porque eso te ayuda a sacudirte de sentirte entumecido en tu casa en medio del encierro de la pandemia. Camina, haz sentadillas, ve programas de YouTube de cómo puedes hacer ejercicio en tu casa. Eso es muy bueno. En mi casa comencé yo a subir y bajar escaleras y subo y bajo y cuento uno, subo y bajo, cuento dos, subo y bajo, cuento tres. Ya la quinta vez ya subí cinco pisos y bajé cinco pisos. Ya me siento sin aire, pero ya voy, ya voy acostumbrándome. Y el otro día tomé a mis dos pequeños y dije, no podemos estar entumecidos aquí. Vamos a hacer ejercicio. Y mira, la palabra de Dios, el apóstol Pablo le escribió a su hijo en la fe Timoteo, en primera de Timoteo 4, 8, y le dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad, la fe es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Me gusta la nueva traducción viviente que dice, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. La piedad es nuestra fe. Y la nueva traducción viviente traduce esa piedad o esa fe en someternos en obediencia a Dios en una relación con él. Y qué interesante, porque los atletas se entrenan para maratones, para competir, o para jugar sóccer, jugar fútbol, básquetbol, béisbol, pero Dios quiere que el cristiano se entrene en la sumisión a Dios. Y nos dice que el ejercicio físico aprovecha poco. Claro que Pablo está hablando en un contexto de Timoteo es un poco más joven, quizá le gustaba el atletismo, porque vivían en un mundo griego donde estaban las olimpiadas y las competencias atléticas. Y dice que sí ayuda, es provechoso para poco. Claro que en ese entonces no había automóviles, no había, la gente no estaba nada más trabajando sin moverse mucho. La gente se movía, caminaba de un lugar a otro, no vivía una vida sedentaria. Y aún así Pablo reconoce que tiene provecho el ejercicio, pero claro que es mucho más provechoso ejercitarse en la vida espiritual. Pero es importante hacer ejercicio. Sabes que cuando uno hace ejercicio, el ejercicio además de mantenernos saludables, libera en nosotros endorfinas, que es una sustancia, una hormona en nosotros que aumenta el estado del bienestar y disminuye la sensación del dolor emocional. Entonces quizás si te sientes deprimido, que no tienes ganas de salir, sal, sal, porque sacúdete eso. El tercer consejo que quiero darte en esta tarde es que aunque estés encerrado en casa, algunos de ustedes están yendo a trabajar y oramos que el Señor guarde sus vidas, que les proteja, que ponga su protección sobre ustedes. Cuídense lo más que puedan al estar allá afuera, gracias a Dios que tienen empleo, pero sé la angustia y sé la aflicción que podemos pasar de asustarnos con lo que está sucediendo en el mundo. Y hay países que están viendo desastres terribles como el Ecuador. Creo que a muchos de nosotros nos han llegado videos de que hay gente falleciendo en Ecuador, los cuerpos afuera. Y eso es algo como experimentar la guerra como lo que los soldados experimentan, que es un estrés postraumático de haber vivido una situación traumática, difícil. Pero no debemos quedarnos en casa entristecidos. Creo que a veces es importante mostrar, trabajar lo externo. Claro que el verdadero gozo, el verdadero contentamiento viene de adentro. Pero a veces es importante trabajar lo externo, trabajar tu actitud. Porque hay gente que se queda en pijama todo el día porque no puede salir de casa. Dice Proverbios 17, 22, gran remedio, buscas un remedio, dice gran remedio es el corazón alegre. Pero el ánimo decaído seca los huesos, te chupa la vida, te sientes agotado porque estás triste, porque cambió nuestra vida porque no podemos hacer lo que antes hacíamos de ir a tomarnos un café o ir a jugar con nuestros amigos, fútbol como antes. No sé cuál es la cosa que te tienen entristecido, pero seca los huesos y el ánimo un corazón triste. Y el remedio es tener un corazón alegre. Y para tener un corazón alegre hay que sintonizarse con Dios, hay que sacudirse el desánimo y hay que continuar la vida aunque sea encerrados desde casa. Báñate. Suena algo chistoso, ¿no? Porque algunos dicen no me baño desde el sábado pasado. Y pobre es tu esposo, tu esposa, tus hijos que tienen que aguantarte. No. Tenemos que bañarnos, tenemos que rasurarnos. Yo me rasuro, me estoy rasurando todos los días en mi casa. Podría decir, bueno, no voy a salir hasta que vaya a comprar porque estoy trabajando mucho desde el celular, la computadora, con los grupos de vida. Tengo esta semana pasada, comencé un grupo más pequeño. Estoy feliz juntándome con tres hermanos en Cristo. Estamos leyendo las escrituras, compartiendo lo que estamos leyendo y eso te inyecta vida. Pero todos los días me estoy rasurando. No estoy en pijama todo el día. Lava tus dientes, peínate, vístete, haz tu cama porque eso te ayuda a salir de sentirte, oh, pues todo está decaído, los hombros para abajo, ¿no? Haga los hombros para atrás y diga, Dios tiene un propósito para mi vida. Estoy encerrado, pero puedo hacer cosas y puedo salir adelante con la ayuda de Dios. El cuarto consejo que quiero darte es que tengas un proyecto personal. Sé productivo. Dios nos hizo para ser productivos. Cuando Dios hizo a Dan y Eva en el huerto del Edén, le dijo que lo puso en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Es importante ser productivos, no estancarnos. El apóstol Pablo pasó un momento difícil de soledad, un momento en que estaba a punto de morir. De hecho, en segunda de Timoteo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está preparado la corona de justicia que me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y cuando Pablo estaba allí, algunos lo habían abandonado. Y podrías ver que Dios era su fortaleza, aunque amigos lo habían abandonado, estando encerrado, en prisión, a punto de morir. Pero no estaba solo, porque Dios estaba con él. Yo no sé si hay personas que están viendo esta transmisión y quizá tú eres un joven soltero, una jovencita soltera, o eres una viuda, tus hijos están lejos y quizá te sientes sola donde estás, te sientes solo donde estás. Y eso trae tristeza al corazón, trae desánimo. Pero quiero que sepas que Dios está contigo. Si tú le buscas, si tú clamas a él, el Señor te ama. Y en tu soledad no estás sola, porque Dios está contigo. Y todo lo que tienes que hacer es abrir su palabra, comenzar a platicar con él y comenzar una relación más cercana con él. Toma, por supuesto, el teléfono, conéctate con gente que amas. Pero Pablo, estando en la cárcel, a punto de morir y solo, tenía cartas con personas que él confiaba. Y dice, según Timoteo 4, 12 al 13, dice, a Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, le dice a Timoteo, tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo. También tráeme los libros, especialmente los pergaminos. Yo puedo ver a Pablo, que aunque estaba abandonado supuestamente, a punto de morir en una prisión, había mandado a Tíquico, un colaborador en la fe, a la iglesia de Éfeso. Significa que él todavía tenía proyectos para el evangelio. Todavía quería que esa iglesia en Éfeso a la distancia creciera. Como mi corazón como pastor y nuestros facilitadores y nuestro liderazgo, queremos que el evangelio avance. No nos vamos a paralizar porque no podamos salir como antes o no podamos juntarnos. El evangelio sigue, sigue avanzando, porque el evangelio se encuentra en el corazón de todas las personas que claman a Dios y deciden crecer y no quedarse donde están. Y aquí dice que a Tíquico lo mandó a Éfeso y le dice a Timoteo, por favor, tráeme los libros y los pergaminos. ¿Qué significa? Que Pablo no había dicho, pues ya me voy a morir. ¿Para qué escribo? ¿Para qué leo las escrituras? No. Él seguía con proyectos. Y quiero animarte a que tú sigas con proyectos en tu vida. No te descuides. Sigue adelante. Ten un proyecto personal. Sé creativo. ¿Qué podemos hacer en la pandemia? Bueno, tienes una Biblia en tu casa, ábrela. Comienza a leer la Biblia. Comienza a saborear de qué trata el Antiguo Testamento antes de Cristo, el Nuevo Testamento después. Comienza a devorar las escrituras, a tomar notas. Tienes libros de edificación. Léelos. Te gusta construir. Bueno, tienes madera en tu casa y un serrucho o clavos o pegamento. Haz un mueble o trabaja en una manualidad. Quizá a algunos de ustedes les gusta componer. Compón música. Si Dios te dio el don de la composición, ¿qué haces? Sin componer, sin escribir. Agarra un cuaderno y ponte a escribir. Crea. Dibuja. Mi hija está haciendo unos dibujos maravillosos. Hay una persona que está viendo que es un mentor de cómo dibujar para los niños y me impresiona. Está haciendo unos dibujos impresionantes. Me hubiera gustado traer algunos hoy para que los vieran, presumirles, porque ya dibuja mejor que yo, de verdad, y tiene ocho años. Escribe, trabaja, limpia, arregla, ordena. ¿Cuántos de ustedes en casa tienen algún clóset o algún cajón lleno de papeles o lleno de cosas que no han revisado en un buen tiempo? Yo levanto la mano. Yo tengo algunos. Y esta semana pasada, poco a poco, mi esposa y yo estuvimos limpiando un cuarto y haciendo mejoras. Y eso nos ayuda a no estar solamente encerrados. Bueno, el quinto principio que quiero compartirte, que es muy importante, es que mantengas relaciones saludables. Dios no nos hizo para ser islas, para estar aislados. Hay gente que es mucho más extrovertida, que necesita estar con las personas. Algunos son más introvertidos y encuentran gozo y alegría en los proyectos personales que tienen. Me imagino que este momento es más difícil para la gente que es extrovertida, la gente que es el alma de la fiesta, como dicen, que se juntan y habla y habla y habla y habla y se conecta. Bueno, pero la realidad es que todos necesitamos, aún los introvertidos, mantener relaciones saludables en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, abraza a tu familia, disfrútalos. Este tiempo no va a durar para siempre. Va a durar varias semanas más, quizá meses. Es una situación difícil. Nadie lo duda. La economía está colapsada. Bueno, la vida es más que la economía, es más que el dinero. Si tenemos un techo, si Dios nos da comida, tenemos que ser agradecidos y saber que esta etapa va a pasar. Entonces, aprovecha. Si estás con tu familia, conoce a tus hijos más. Hazles preguntas. Tengan estudios bíblicos familiares. Algo que quisiera para nuestra iglesia es que más y más familias abrieran la Biblia. Un versículo y hables con tus hijos y les pregunte sobre qué entienden y oren como familia y apliquen la palabra de Dios a su vida. Mira, la semana pasada mi familia y yo fuimos, estábamos encerrados y lo que hicimos es que nos montamos al auto y manejamos a un lugar cerca de nuestra casa donde hay casas muy bonitas, gente muy rica y tiene una vista muy bonita y nada más estábamos manejando. ¡Wow! ¡Qué bonitas casas! Claro que lo más importante es el corazón y no debemos ser ambiciosos o poner la mirada en las cosas materiales, como nos dice la Biblia. Pero claro que a todos nos gusta ver una casa bonita. Y nos bajamos a caminar y había un lugar donde se veía el agua precioso y desde ahí pudimos sentarnos y pasar un tiempo como familia muy bonito. Lo sentimos como una salida familiar. Entonces puedes hacer un picnic. Hemos salido afuera al pasto y traen unas barritas de granola y un juguito de manzana a mis hijos y yo y nos hemos sentado. He tenido mucho trabajo. No crea que me la paso así. Estoy trabajo y trabajo y trabajo. He sentido el estrés de este momento. He sentido la carga, la preocupación por nuestra iglesia, por hermanos, por la situación. ¡Claro! Somos humanos. Por eso estoy tocando este tema. Porque es normal que pasemos por esas situaciones, pero tenemos que buscar la forma de pedir ayuda a Dios, sacudirnos esas cosas y seguir adelante. Salgan a caminar como familia, guardando distanciamiento social. No seamos imprudentes. Cuidemos la vida de otras personas. Pero si no hay nadie por ahí, puede salir, caminar, regresar. Trata de ser creativo. Estoy pensando que qué triste es saber que hay gente que ahorita está pasando situaciones difíciles. Sobre todo aquellos que están en un hogar abusivo, en un hogar donde quizá el marido o la mujer puede ser, abusa. Tenemos una predicación que puedes checar en Iglesia Vida que se llama El abuso que Dios desprecia. Búscalo en YouTube. Suscríbete a nuestra página de Facebook y de YouTube y busca el mensaje si no lo has escuchado. Yo estaba pensando qué terrible los niños, ¿verdad? Que ahorita están encerrados en casas y mira la escuela con un padre abusivo. Que Dios cambie corazones. Que Dios quebrante personas así. Porque tus hijos, si tú eres esta persona que me estás escuchando, tus hijos y tu esposa o tu familia no merecen tu actitud. No merecen tus insultos, tus ataques de enojo, tus palabras hirientes. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Pide ayuda. Pero para aquellos hogares que solamente lo que tienen es un poquito más de presión, en Colosenses 3.8 y 12.14 dice la Biblia que abandonen enojo, ira, malicia, calumnia y groserías. Revístanse de afecto entrañable, de un afecto sincero que sale de tu corazón, de tus entrañas, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. ¿Qué te dice Dios? Que abandones todas las cualidades que son destructivas en tu familia y que te revistas de esas cualidades. Porque eso es necesario para no estar en un ambiente depresivo, en una casa donde hay gritos, donde hay pleitos, donde hay desesperación, donde hay enojo, donde no se ponen de acuerdo. Es necesario revestirse del amor de Dios. Y si tú batallas con eso, Dios te puede dar el poder para cambiar. Si tú te sometes a Él, clamas ayuda de Dios. Dios puede sanar tu familia. Y dice el verso 13 que debemos tolerarnos unos a otros y perdonarnos como el Señor nos perdonó. Y dice que por encima de todo nos vistamos de amor, que es lo que trae la unidad perfecta. Es el vínculo perfecto. Bueno, mantén relaciones saludables para salir de la depresión. Corrige las relaciones deficientes en tu vida. Perdónense, tolerense en la casa. Pero hay algo más. Dentro de las relaciones saludables es muy importante mantener relaciones que alimentan tu fe. Porque Dios nos creó para relacionarnos con Él. Y gracias a Dios que las iglesias están poniéndose las pilas y están transmitiendo online. Pero no basta con transmitir online. Necesitamos conectarnos con otras personas. En el mismo pasaje que leíamos de Colosenses 3, en el verso 16, el apóstol Pablo le dice a los colosenses que habiten ustedes la palabra de Cristo, las enseñanzas de Cristo que están en la palabra de Dios. Y dice que habiten con toda su riqueza. Y luego dice, instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios con gratitud de corazón. Es importante para sobrevivir a esta situación difícil y no caer en la depresión, el tener relaciones que alimentan nuestra fe. Estaba viendo un consejo el otro día que decían, tómate un café con un amigo online. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ve por un té caliente, sírvete tu té caliente, tu café, prepáratelo en tu casa y conéctate con tu celular por Facebook, por Skype, por alguna aplicación que quieras usar y conéctate con un amigo. Salúdalo. Pregúntale cómo estás. Si es alguien que conoces en la fe, si no es de la fe, háblale de Jesucristo. Explícale cómo Dios es tu fortaleza en estos momentos. Cuéntale de tu tiempo en la Biblia, de cómo has crecido en tu fe. Y si los dos son cristianos, oren unos por otros. Esta semana yo quiero tener dos reuniones con dos amigos, compañeros colaboradores del ministerio. Uno de ellos es nuestro hermano Lester, el director de Alabanza, y el otro es nuestro hermano David. Quiero tomarme un café con ustedes, hermanos. Entonces, conéctate a tu grupo también online. Como iglesia estamos tratando de, cambiamos el formato, estamos tratando de usar Facebook, Messenger, otros están usando un programa que se llama Zoom, donde con una modalidad donde podemos vernos todos el rostro al mismo tiempo. Porque creo, iglesia, que en estos momentos es muy importante que te conectas a un grupo de vida y que puedas ver en esa pantalla a tres, cuatro, cinco hermanos. Estamos tratando de reducir grupos. Tuvimos un grupo online esta semana con 21 personas. Imagínate. Eso es demasiado. Claro que se disfruta, claro que oraron, pero acorta la relación personal. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que Dios levante entre nosotros para poder tener cercanía en esas conexiones de grupos de vida virtuales. Hay que animarnos en la fe. Si no te has conectado, no hay excusa. Tenemos grupos de vida toda la semana con excepción del martes. Entonces, conéctate. Dice la Biblia que no dejemos de congregarnos. Y la forma de congregarnos ahora es a través de ustedes que están viendo esta predicación online y a través de los grupos de vida que son personales. Aunque no estemos físicamente allí, allí estamos con nuestros hermanos. No debemos dejar de congregarnos, sino hay que animarnos al amor y a las buenas obras, como nos dice Hebreos días 24 al 25. Bueno, el sexto consejo que quiero darte es que hables con Dios todos los días. Una de las cosas más bonitas en mi vida, cuando paso momentos tristes, dice la escritura, ¿no? Que si está alguno triste, que haga oración. Cuando nosotros estamos tristes, podemos orar a Dios. Cuando sentimos que estamos pasando una crisis, que estamos pasando por una situación difícil, Dios está cercano. Dios nos escucha, Dios nos ama. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6 al 7, dice, no se aflijan por nada. Nos afligimos, claro. Yo he estado afligido en estos días pasados. Ha habido días en que me ha dado tristeza ver situación de mis hermanos, que algunos se han enfermado. Gracias a Dios, que Dios ha sanado a varios de mis hermanos. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Pero esta situación nos aflige, es natural. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos afligimos? Bueno, la Biblia me dice a mí que en vez de estar preocupado por la situación, más bien lo que debo hacer, debo orar. Dice que con toda, con oración y ruego, en toda ocasión, o sea, aún en las situaciones difíciles, en toda ocasión, presentemos nuestras peticiones a Dios y otra vez la gratitud y le demos gracias. ¿Por qué cosas estás agradecido en tu vida? ¿Tienes algún amigo, alguna persona que te ama, que se interesa por ti? ¿Algún familiar, una hermana, una abuela, alguien que le puede decir, gracias, Señor, porque no estoy solo, no estoy sola? ¿Tienes comida en tu mesa? ¿Tienes salvación? Bueno, se ha agradecido. Y dice el verso 7, que cuando oramos con Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que no es fácil decir, ¿cómo puedes tener paz en estos momentos? Cuidará sus corazones y sus pensamientos, tu corazón y tu mente, en Cristo Jesús. Entonces, estás afligido, ora con Dios, habla con Dios. En Romanos 15, 3, estaba viendo al preparar este mensaje para ustedes, hay un pasaje que me encanta, que dice Pablo, que el Dios de la esperanza, ahorita estamos, algunos han perdido la esperanza, pero no debemos perder la esperanza. Dice la Biblia que ahora permanece en el amor, que permanece en la fe y que permanece la esperanza en 1 Corintios 13. Un cristiano nunca, nunca debe perder la esperanza. Porque servimos a un Dios de promesas, a un Dios poderoso, a un Dios que es fiel, a un Dios que es bueno. Y dice Romanos que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, para que abunden de esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, la presencia de Dios con nosotros, nos llena el corazón de esperanza. Entonces, ¿qué haces si te sientes desesperanzado? ¿Cuál es la respuesta? ¿Habla con quién? Habla con Dios, porque Dios te escucha, porque su corazón está cercano, dice su palabra, a aquellos que le invocan, a aquellos que le buscan con un corazón sincero. Habla con Dios. El séptimo principio que quiero darte es que una vez que hables con Dios, no es una vara mágica, porque Dios te dice que hay cosas en tu vida y me dice a mí que hay cosas en mi vida que tengo que estar desechando periódicamente. Dice en Primera de Juan que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios nuestro Padre a Jesucristo. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no importa si tú te sientes indigno con Dios y te sientes en pensamientos negativos, siempre tienes que estar desechando lo negativo y llenándote de lo positivo que Dios te ha dado. El séptimo principio es desecha lo negativo y llénate de cosas positivas. ¿Qué es lo negativo? Depende qué te está afectando tus emociones. ¿Qué te está afectando tu conducta? No te traumes con tantas malas noticias porque estamos oyendo malas noticias y malas noticias. Si no te afecta, sigue enterado. Entérate de cómo está el mundo, pero no dejes que eso te desanime y te hunda. Si te está afectando en tus emociones, deja de ver las noticias. Limita tu tiempo en las noticias. Solamente cuídate. Solamente pregunta a alguien que esté informado y cómo vamos, algo más que han descubierto, algo más que han dicho. Pero si las noticias te están afectando, limita tu tiempo. Desecha sentimientos de tristeza, de enojo, de impotencia o peor, pensamientos suicidas. Es triste que hay gente que piensa en el suicidio. Es una salida falsa. Quiero que sepan que Dios nos va a ayudar. Somos sus hijos, somos su pueblo. O Cristo viene por su iglesia y quiere encontrar no una iglesia deprimida, encerrada en la casa, sino una iglesia que confía en Dios, que ora con Dios, que está conectada, alcanzando otros para Cristo, aunque sea a través del teléfono, que está conectada, creciendo en la fe. Pero si Cristo viene, quiere encontrar una iglesia santa y una iglesia que lo espera a él. Y si Cristo tarda en venir y no viene en estos momentos, esta situación va a pasar. No va a ser para siempre. Necesitamos sacudirnos esos pensamientos de derrota. Si hay contención y pleitos en los hogares, desecha. Deja de pelear. Ponte de acuerdo. Pídele ayuda a Dios. Deja de buscar lugares de refugio falso. Es triste que hay gente que en la depresión es cuando recorren a las adicciones. Hay gente que va y compra una botella. No sé si hasta gente que estuvo en la iglesia y dice, al cabo, nadie me ve. Al cabo, ya no me estoy congregando. Al cabo, hay frialdad espiritual. Hay desánimo. Es donde más vulnerable estás y hay gente que se vuelve, se refugia en las adicciones. No hagas eso. Si hay algo que te esclaviza, el alcohol, la marihuana, apostar online, drogas, la pornografía, cualquiera que sea lo que es un lugar falso de refugio que te hunde y te destruye más a la larga, confiésalo al Señor. Déjalo, abandónalo y hay que sacar eso para afuera. La basura se saca periódicamente. No basta con que dice, pues ya saqué la basura la semana pasada. Déjala ahí. Va a pestar, va a estorbar, va a incomodar en tu casa. La basura se vuelve a sacar. Si batallas con algo en tu vida, confiésalo. Déjala a un lado y constantemente analiza tu corazón. No te refugies en cosas equivocadas. Abráza lo positivo, que es tus amigos, tu fe, tu iglesia, Dios, la gratitud, el servir a otros, el interesarte en otros y desecha lo que es negativo. En segunda de Timoteo 1.7, Dios nos dice que no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La capacidad de autodisciplinarnos. El último principio, y con esto quisiera terminar el mensaje de hoy, es que si quieres ser realmente feliz, si quieres realmente tener alegría en tu corazón, no hay mayor alegría que estar dentro del centro de la voluntad perfecta de Dios para tu vida y para mi vida. A mí me da un gran, una gran alegría. Cuando tuve mi grupo de vida, perdón, mi grupo, este, tengo dos grupos de vida con los facilitadores y tengo aparte otro grupo de mi grupo más cercano, con tres hermanos en Cristo. Y me llena el corazón de alegría poder servir a Dios y verles crecer y verles responder preguntas de la fe. Pero dice, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 y habla de trabajar con nuestras manos para ayudar a los necesitados, que no nos olvidemos de ayudar a los necesitados o dar de nuestra vida. Y en Hechos 20, 35 dice que Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. O sea, que vas a ser feliz cuando tú das a otros, cuando das de tu tiempo, tus talentos, el orar por otros, el servir a otros. Y yo sé que con la, con esta situación del coronavirus no podemos estar cercanos a otros, pero gracias a Dios que tenemos tecnología, que tenemos un celular, que podemos hacer una llamada, que podemos conectarnos en una videollamada. Cuando, cuando tú te enfocas en servir a otros y puedes decir, pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, puedes orar por otros, puedes conectarte en un grupo de vida virtual, puedes llamar a un amigo, a un familiar que amas y decirle el plan de salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesús hay restauración de vida. Y puedes servir al Señor. Cuando nos enfocamos en otros, tres cosas suceden. La primera es que no tenemos tiempo para pensar en nuestro sufrimiento, porque estamos enfocados en ayudar a otros o en estar conectados, siendo de bendición para otros. La segunda es que tenemos la alegría de ayudar. No solamente no estamos pensando en nosotros, sino ayudar a otros nos produce alegría. Y la tercera es que ponemos en perspectiva nuestra situación, porque generalmente cuando ayudamos a otros descubrimos que hay otros que están pasándola bien difícil. Y entonces podemos, no nos da tiempo de pensar en lo nuestro, más que orar y ayudar a esas personas. Entonces, no seas víctima, sé bendición. No seas víctima, sé bendición. Cuenta tus bendiciones. Agradecele a Dios por las cosas que tienen. Hay gente que siempre son la víctima. No es que si yo hubiera nacido de padres ricos, entonces sería otra cosa. Si yo hubiera podido ir a la universidad, entonces sería muy diferente. No es que nada más, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Hay que sacudirse eso. La gente que se hace la víctima nunca puede ser feliz. Quieres ser feliz, dale gracias a Dios, reconoce tus bendiciones y vuélvete, conviértete en bendición para otras personas. Bueno, entonces, estos son los principios de este mensaje. Iglesia, amigos que nos se conectan con Iglesia Vida, continúe conectándose. Esperamos que hayan sido de mucha ayuda, mucha bendición para poder proteger tu corazón de la depresión o de la tristeza en estos momentos difíciles. El primer principio que vimos es cuenta tus bendiciones cada día. El segundo, haz ejercicio, aliméntate bien, no te llenes de comida chatarra. Haz ejercicio a medida de tus posibilidades y avanza. Eso te va a ayudar a sentirte bien físicamente. Tercer lugar, no te descuides. Lávate tus dientes, rasúrate, no andes en pijama todo el día. No te descuides. El cuarto principio es, sé productivo. Ten un proyecto personal en que avanzas en tu casa, sea la lectura, trabajar en algo. El quinto principio es, mantén relaciones saludables en tu vida. Haz la paz en tu matrimonio, en tu hogar y conéctate con personas que te ayuden y que alimenten tu fe. Ten relaciones de fe en tu vida que te ayuden a crecer dentro de la voluntad de Dios. Habla con Dios todos los días, el sexto principio. Todos los días ora y lee la palabra del Señor. El séptimo principio, desecha lo negativo y llénate de las cosas positivas que Dios pone a tu alrededor y que Dios te da la capacidad de disfrutar. Y por último, el octavo principio es, déjate usar por Dios. Conéctate en un grupo de vida. Vive para Dios. Como Pablo que decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque yo sé que mi vida le pertenece a Dios. Si tú nos escuchas y tú dices, es que yo no sé cómo empezar con Dios. Ven así como estás. Dile, Señor, no sé dónde empezar, pero necesito buscarte. Me doy cuenta que he estado lejos de ti por mucho tiempo. Toma tu Biblia en tu casa. Comienza a leer el Nuevo Testamento. Haz una oración de fe y dice, Señor, creo en ti. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesús murió en una cruz por mis pecados. Creo que Él resucitó. Y te pido que vengas a mi corazón. Si tú quieres hacer esa oración o la haces ahí en donde estás en tu casa, por favor, escríbenos. Escríbenos a Iglesia Vida y déjenos saber quién eres. Cómo podemos ayudarte, conectarte con recursos que te ayuden a crecer en tu fe y amar más a Dios. Si tienes preguntas de la fe, escríbenos a tuiglesiavida.com. Pregúntale al pastor, escríbeme. Será un gusto poder contestar tus preguntas y saludarte. Querida iglesia, vamos a orar a Dios y pedirle que Él nos ayude y que ayude a aquellas personas que están pasando por depresión. Vamos a inclinar el rostro. Señor, gracias te damos por este mensaje que tú preparaste para nuestras vidas. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú toques el corazón de las personas que nos están escuchando. Si hay personas, Dios, que están pasando por tristeza, por depresión, que perdieron empleos, que están pasando un momento difícil emocional. Te pedimos que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, cubra sus corazones. Que ellos puedan llorar ante tu presencia, traer sus cargas. Tu palabra dice que vengamos a ti, todos los que estamos trabajados y cargados, porque tú nos harás descansar. Trae descanso en el nombre de Jesús a las vidas que se encuentran cargadas. Y, Señor, que gente te pueda conocer a través de este mensaje y abrir su corazón y conocer qué bueno eres tú en nuestras vidas, Señor. Así como estamos en tu lugar, en tu casa, si Dios habló a tu corazón, si estás pasando un momento difícil, dile, Señor, ayúdame. Estoy, siento que me siento triste que la depresión ha empezado a llenar mi corazón. Dios, ayúdame a aplicar estos principios, a conectarme contigo, a tener gratitud, a tener relaciones sanas de fe en mi vida, Señor. Y a buscar servirte y crecer en ti. Si Dios habla a tu corazón, toma la decisión de caminar por fe, de sacudirte la tristeza y de creerle a Dios que Él está contigo, que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Querida iglesia, Dios les bendiga grandemente. Les amamos y continuemos conectados, creciendo en el Señor. Y nos vemos en los grupos de vida más cercanos entre semana online. Conéctate. Dios les bendiga. Dios les bendiga.